En el curso de esta jornada se ha producido un incremento en las medidas de presión, las cuales a nivel nacional ascienden a un número de 30. Las medidas de presión se han acentuado en Oruro y en Potosí, donde se ha podido establecer la existencia de bloqueos de carácter esporádico, los cuales tienen como mecanismo de presión el empleo de tierras o de piedras sobre la vía y el cortar o talar árboles, los cuales son echados precisamente sobre la carretera. Hemos tenido que lamentar una lesión que se ha producido en la persona de un individuo de 29 años allá en el departamento de Cochabamba, que es producto de una agresión provocada en la ciudad de Ayquil por personas que, de acuerdo a las versiones acumuladas por la policía boliviana, no son del lugar. En el momento en que se produce este altercado, un individuo, vuelvo y repito, 39 años de edad, ha recibido lesiones en su humanidad, generándole un politraumatismo, lo cual ha provocado que sea internado en un centro médico en el lugar. Asimismo, hemos tenido que lamentar el deceso de un menor en horas de la mañana, producto del dengue, pues en el departamento de Cochabamba se ha impedido que este menor sea trasladado hasta un centro médico. Entendemos que existiendo ya un acercamiento, una aceptación, para que esta norma se pueda viabilizar en el tiempo más breve posible, todos deberíamos volver a la normalidad. Y con esto, quiero invitarlos a que levantemos estas medidas de presión. Juntos podemos buscar el desarrollo.